Hola que tal, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de TheCastorTech Hoy os traigo un vídeo en el que voy a hacer un unboxing de un nuevo teléfono y es que me he cansado de estos teléfonos super caros que tenemos en el mercado en este caso estamos hablando de un Samsung Galaxy S23 Ultra con 512 GB de memoria, 12 GB de RAM y valió en su día 1.400 y pico euros y bueno, he decidido coger otra marca vi este año un anuncio en España de una marca en el MediaMarkt que se llama Vivo y he visto este teléfono, Vivo V29 que tiene 8 GB de RAM, 256 GB de disco duro y vamos a hacer un unboxing y este va a ser mi teléfono a partir de ahora en lo que sería dispositivos Android y quiero contaros un poquito cómo es el desempaquetado de este teléfono y más adelante deciros las faltas o los mancos que tengo de haber pasado de un Samsung Galaxy S23 Ultra a un teléfono de esta categoría que como digo vale 285 euros 259 francos aquí en Suiza es decir, 1.200 francos, 1.200 euros menos que el Samsung Galaxy S23 Ultra y no quiero saber lo que vale el S24 y es un modelo que creo que es nuevo de este año y por lo tanto me va a ser bueno para hacer este unboxing y hablaros un poquito cómo es el teléfono compararlo con el otro y después más adelante os contaré lo que serían mis experiencias bueno aquí tenemos la caja como veis podríamos poner quizás el teléfono aquí arriba vale un poquito aquí arriba y se ve quizás un poquito diferente el unboxing vamos a ver aquí cómo se ve aquí vale ahora vamos a abrir el plástico en primer lugar tiene un plastiquito corriendo el móvil como veis el transporte no ha sido muy bueno aunque un ostión vamos a ver si esto perjudica la pantalla esperemos que no vale el teléfono pues como vais a poder ver es más o menos es ligeramente casi prácticamente del mismo tamaño vamos a sacarlo se ve prácticamente es más pequeñito vale tiene solamente dos cámaras que es la moda hoy en día de venir dos cámaras vale son ligeramente más pequeño ligeramente más fino vale tenemos aquí incluso un estuche que lo que Samsung no lo trae vale las garantías los documentos tenemos un cargador super grande con una carga de 20 voltios 80 vatios 80 vatios son bastante más vatios que los que trae el Samsung Galaxy S 24 Ultra es decir carga rápida y tenemos un pinchito que parece forma de corazón pero no lo es y básicamente es lo que trae el teléfono trae una cajita con un cargador super grande de unos 80 vatios de potencia a 11 voltios o a 20 voltios 4 amperios o 7,3 amperios en caso de los 7 de los 11 voltios y 20 voltios a 4 amperios en caso siempre 80 vatios vamos a intentar encender el móvil aportamos aquí un par de segundos ahí pone vivo 5G si se verá tarda un ratito en encenderse y lo primero que hay que hacer siempre es la configuración vamos a ver cuál es la calidad de detalle así en primera impresión tiene incluso un folio por delante para cubrir lo que sería hello English United Kingdom start vamos por atrás ponemos en este caso español ¿puedo grabar la pantalla? español regiones en este caso yo estoy en Suiza no están ni siquiera adentro así que vamos a poner España y le damos a inicio y ahora voy a coger si pone Suiza en algún sitio selecciona tu ubicación Suiza acuerdo final todo etcétera sí siguiente selecciona wifi en este caso vamos a compartir red con el teléfono otro AC Pro bueno como veis me deja copiar los teléfonos directamente sin cable y sin nada lo que está muy guay voy a dar aquí a siguiente copiar usar pin está copiando los settings del teléfono como estáis viendo y esto me parece súper chulo y aquí sí que veis la diferencia de gráficas seguramente en la pantalla bueno quería hacer una comparativa de fotografía y de vídeo pero creo que a veces lo mejor es ver directamente cómo son las imágenes que nos aporta este teléfono aquí las estáis viendo en este momento con la pantalla frontal y ahora os enseño un poquito las cámaras traseras tiene también zoom por lo que estoy viendo vamos que eso no me interesa mucho la pantalla la cámara trasera como estáis viendo ahí el cielo colores más o menos y este vídeo lo estoy editando justamente con este móvil y bueno me da cuenta de que no es un móvil para edición de vídeo con los samsung tengo bueno con el iphone tengo muchísimo menos retardos no se queda trabado como es el teléfono tampoco el samsung pero no lo he comprado justamente para esto sino para probar las diferencias y creo que para tomas así estándares vale la edición como digo lo hago siempre normalmente en iphone o en ordenador o en el ipad así que no tengo ese problema estoy intentando de grabar lo que sería aquella chimenea y bueno el rojo del aterrecer ahí lo veis bueno bueno y finalmente hasta aquí el vídeo de hoy he tratado en hacer la edición de vídeo unos 20 minutos el vídeo dura más o menos unos 8 que os parecen las imágenes que os parece el móvil nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dadle un like y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo vídeo